TENEMOS UN ESPÍA UN DESERTOR ES RUSO ESCÁNER NEURONAL ACTIVADO EVELYN ¿Cuál es su nombre? Me llamo Vasily Orlov Nada, no existe Hoy un agente ruso viajará a la ciudad de Nueva York para matar al presidente Ese agente es el KA-12 El programa KA es un mito Según el escáner dice la verdad Se está tirando un farol, acaba Evelyn ¿No quieres saber quién es? Miente bien Cuéntale el resto de la historia a uno de mis compañeros El agente se llama Evelyn South Yo soy Evelyn South Pues es usted una espía rusa ¿A dónde hay? ¿Qué haces Evelyn? ¿Qué haces? Así parece sospechosa No soy una espía rusa ¡Al suelo! Soy inocente, alguien me ha tendido una trampa ¡Alto! Quizá Evelyn es quien dice ser Es su problema Mi deber es detenerla para averiguar la verdad ¡Tire el arma! ¡Aaah! i